Muchísimas gracias, viene la presencia de Sonido Coqueto, esta noche, esta tardecita, Aries Mois, esta tardecita, la Fuerza Sánchez, y la organización, Cuba Densi, dale con sabores, Sonido bandidoso, sonido calerumba, sonido alizar, es así como iniciamos, señores, bienvenidos, Sonido Coqueto, esta noche, esta noche, estás mal acostumbrada, malditos martes,